Una gasificadora sería conveniente aquí, igual que se está haciendo en Tenerife. Una gasificadora en Gran Canaria, claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene todas las garantías medioambientales y sería de menor coste. El mix energético se suavizaría. Se piensa que la gasificadora podría producir entre el 15 y el 20% del combustible necesario para la producción eléctrica. Pues ya hemos rebajado la dependencia exclusiva con el petróleo. Y de ahí viene también el tema de Chirasoria, que también se me ha preguntado. Chirasoria es una buena idea, lo que pasa es que fue una idea, en mi opinión, incompletamente concebida en sus inicios. Porque se hizo una adjudicación efectivamente a Endesa para que construyese la central Chirasoria, pero no consignaron cuál era la retribución económica en una concesión en la que tú vas a hacer una inversión de 200, 300, 400 millones de euros y no te dicen exactamente, oiga, ¿y cómo voy a cobrar yo el kilovatio? Yo, tal y como lo veo, el mix energético que hay en Gran Canaria, donde dependemos en el 96% de nuestra producción eléctrica, etc., de los combustibles, vamos, los derivados del petróleo, es absolutamente inasumible, tanto desde el punto de vista económico como sobre todo desde el punto de vista medioambiental, etc. Por tanto, ¿la política energética en las islas se tiene que orientar hacia las energías renovables y a un fomento de las energías renovables? Claro que sí. Pero tenemos dificultades añadidas, como por ejemplo el tema de las servidumbres aeronáuticas en el aeropuerto de Gran Canaria, que yo creo que nosotros en el Cabildo hemos hecho estudios y se lo hemos pasado a aviación civil para intentar flexibilizar las normas. Porque, oye, está bien que las normas se apliquen con rigor, pero ustedes saben que en los aeropuertos del mundo hay muchas veces que las normas no son esas. El que haya pasado, yo pasé una vez en mi vida hace veintipico años por Hong Kong, y hay que ver si allí cumplen las servidumbres aeronáuticas, los aviones cuando salen en medio de los rascacielos, yo supongo que no. Quiere decir que hay que adaptarse un poco a las circunstancias, hombre, siempre garantizando, por supuesto, la seguridad aérea.